De esta tierra de coculas Que es el alma del mariachi, vengo aquí con mi cantar Voy camino a aguas calientes, a la feria de San Marcos a ver lo que puedo hallar Traigo un gallo muy jugado Para echarlo de tapado con algún apostador Y también traigo pistola por si alguno busca bola y me trata de hablador De coculas el mariachi, de tecalitlan los hombres De San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal Y los gachos de Jalisco apapados por emplones, por eso traen pantalones Vengo en busca de una ingrata De una joven presumida que se fue con mi querer Traigo ganas de encontrarla pa' enseñarle que de un hombre no se burla una mujer Se me vino de repente Dando pie pa' que la gente formulara porque sí Pero ahora que la encuentre y quedemos frente a frente Que me va a decir a mí De coculas el mariachi, de tecalitlan los hombres De San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal Y los gachos de Jalisco apapados por emplones, por eso traen pantalones Y los gachos de Jalisco apapados por emplones, por eso traen pantalones